... ...aquí estamos de nuevo, después de la publicidad, como antes le comentaba, hoy tenemos el inmenso placer de recibir la visita de los futuros grandes profesionales del mundo audiovisual, ya se están viendo mis próximos invitados, también ellos son grandes profesionales a dos ruedas y luego se los cuento el porqué. Ahora está la segunda remesa del grupo de chicos y de chicas que hoy nos están visitando del curso, del taller de audiovisuales que está dentro del programa Marbella CREA de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella. Y ellas están ahí, nos están viendo, aquí la tenéis en sombra, están ahí más o menos, la veis, ¿verdad? Chicas, saludad, decir adiós. Ah, no, vayáis todavía que tenemos que presentar a los siguientes invitados. Bueno, verán, profesionales de las dos ruedas, antes fuera de cámara decíamos, bueno, ya es que más que ciclistas somos mecánicos. Ellos se consideran un grupo de amigos unidos por la afición a la bicicleta de montaña en los espacios naturales. Estamos hablando con dos de los miembros del Club Deportivo Cicloturista La Vereita. Están con nosotros, pues prácticamente, la cofundadora, Ana María Saucedo y Luis Beloc. Ana María, Luis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Oye, La Vereita, ¿cuántos años ya, no? Mucho, desde antes del 2008, porque ya salíamos cuando todavía no éramos un club totalmente instituido, que empezó, dice, de montaña. Empezamos de montaña, pero se ha expandido muchísimo, porque ya hay ciclistas de carretera, triatlón, atletismo, bueno, que topamos muchas modalidades. Ahora vamos a hablar, precisamente, aparte de vuestros costumes, que vais a salir con itinerancia, no solo a realizar senderismo, ciclismo, con las bicicletas, montaña. Vamos a hablar también ahora, que está muy de moda, con eso de que hay mucha gente de vacaciones y la aprovecha para hacer ciclismo de carretera, que hay que tener mucha precaución. Vamos a hablar, alguna de las puntualizaciones, vosotros que ya lleváis en esto bastante tiempo, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de reforzar nuestras imágenes con un memorial que hicisteis en abril del 2023, precisamente el memorial de Diego Barranco, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo lo pasáis en los espacios naturales de donde os vais. Oye, ¿cómo ha sido la evolución del club? ¿Cómo ha sido la evolución de La Vereita? No sé cómo te refieras, la evolución es eso. La evolución en el sentido de, como amigos, fueron cuatro o cinco personas, han ido evolucionando, se ha ido ampliando, los socios... Claro, hemos ido saliendo, entrando y ahora mismo somos... Sí, bueno, en realidad somos 220, lo que pasa es que entre los 220 hay que explicar que tenemos tres grupos, por decir así, ¿no? Porque cada uno le gusta, pues, digamos, una cierta afición, por ejemplo, yo hago algo más de montaña, ¿no? Ana suele hacer mucha más bicicleta de carretera, luego tenemos un grupo de montañismo, senderismo, con lo cual cada cual una noche coge el WhatsApp, se dirige a su grupo favorito y dice, ¿quién sale mañana? Y entra, ¿a qué hora nos vemos? Y de repente ahí ves cómo se apunta uno, dos, tres, cuatro, cinco, y entonces se hace la salida el día después, pues, con un grupito que puede ser, pues, de dos a cinco, diez y quince personas. Estamos viendo ahora vuestra página web, con las fotografías que publicáis y todas las rutas que estáis elaborando. La página web de La Verita, ¿cuál es? Sí, La Verita. Laverita.com Laverita.com Sí, sale muy fácilmente. Luis, tú que estás especializado en salidas de montaña, ¿cuáles son vuestras rutas favoritas? Bueno, tenemos la gran ventaja, la gran ventaja, de que cuando se habla de montaña, ¿no? Nosotros tenemos un paraje único, porque tenemos pegado a nosotros nada más que un parque nacional. Entonces, te puedes imaginar lo que es la escapada nuestra subiendo por Istán, ¿no? Y perdernos, digamos, en esta maravilla de parque que tenemos ahí al lado. Es todo naturalmente un poco más duro que la media, porque son subidas importantes, con un porcentaje, unos grados importantes, ¿no? Y lo mínimo que tienes que llegar a hacer para pasártelo bien son, pues, una salidita desde Marbea de 50 a 60 kilómetros, ¿no? Una salidita de 50 a 60 kilómetros, pero solamente de ida, ¿no? No, eso sí da vuelta. Ya más también se hace, Ana. De vez en cuando veo salidas que hacen y van hasta Junquera. 50 de ida y de vuelta, 100 kilómetros, ¿no? Bueno, el problema, a mí es que me gusta. Aquí hay mucho desnivel y entonces, claro, hay que tener un nivelillo apropiado. Bueno, normalmente es mucho más peligroso ir de este a oeste, la costa, sobre todo ahora en verano por el tráfico que hay que, impresionante. Ahora vamos a hablar de la carretera. Y claro, nosotros siempre tiramos hacia lo que es el norte, subida a Ojen, subida a Ronda, subida a Istán, eso en bicicleta de carretera y de montaña, sobre todo lo que es la Vuelta a la Sierra, Toló, Castaño Santo. Oye, ¿qué opináis de las bicicletas eléctricas ahora que están tan de moda? Yo voy por la tercera. Ah, tú vas por la tercera bicicleta eléctrica. Sí, sí. La realidad es la siguiente. Bueno, tengo que decir que yo tengo 77 años y llevo unos 5 años con 4 stent aquí y el cardiólogo me había dicho a la bicicleta, olvídala. El día después de haberme lo dicho ya estaba buscando una eléctrica. Entonces tengo una bicicleta eléctrica de montaña que es realmente una maravilla y tú haces tanto esfuerzo como antes prácticamente si lo quieres. Lo que pasa en un momento dado, cuando tienes una cuesta impresionante de 15, 20%, pues te apoyas en más eficiencia del motor. Con lo cual te permite hacer recorridos que normalmente a mi edad no podría ser con una bicicleta de montaña convencional. Claro. Eso es la ventaja de la eléctrica. Y está ahora en gran auge también incluso a los que no tienen ni mi edad ni mis limitaciones, sino porque te permite hacer más recorridos con situaciones más extremas donde el esfuerzo con una convencional es bárbaro. Yo he subido pendientes al 24, 25%. Bueno, siempre se puede uno bajar de la bicicleta. También, también. Claro, un momento, vamos a ver. También. Que ahora uno dice, uy, estoy cansado. Lo que pasa con la bicicleta eléctrica que hay que tener mucho cuidado en el uso que se le da. Claro. Es decir, si tú no conoces el terreno, habitualmente no haces deporte, te metes, por ejemplo, en un Castaño Santo sin saber dónde vas, claro, la bicicleta eléctrica te posibilita llegar a ciertos sitios con menos trayectoria y puedes meterte en un grave problema y también puedes crear un problema quizás en personas que sí están practicando allí deporte porque también estás poniendo en compromiso. Y sobre todo la ruta que has dicho del Castaño Santo. Yo me he hecho desde los altos de la quinta hasta el Castaño Santo y de vuelta. Andando. Y eso es poco. Eso es poquito. Andando. Eso es poco. Sí, sí. Te puede meter... Pero esos son carriles. Entonces los carriles... Sí, ¿carriles? Carriles está bien, pero en el momento que te pasas a vereitas... Claro. A vereitas ya la cosa... Ya la cosa cambia. La cosa cambia, sin duda alguna. Entonces, obviamente, lo intentamos también. Oye, una cosa os digo, ¿el deporte de la bicicleta es caro? Pues últimamente bastante. Sí. Bastante porque... Hombre, siempre te puedes comprar una bicicleta pues de una economía buena. Lo que pasa que es verdad que si tú te acostumbras a hacer una serie de recorridos casi a diario de una media de 100 kilómetros, pues al final una bicicleta económica pues no te da esas ventajas o ese rendimiento que te puede dar también una bicicleta un poquito más cara, ¿no? Y en realidad al final es un hobby que te gusta. Echas muchas horas en él y a lo mejor no te importa gastarte una cierta cantidad en algo que te apasiona. Ana María, tú eres especialista en carretera. Bueno, especialista. Bueno, tú te mueves más por carretera, ¿no? La carretera que es el hábitat prácticamente natural de muchos ciclistas, ¿no? ¿Cuántas veces se te ha pasado por la cabeza el estar en carretera y te adelantan cerca, cerca, cerca y piensas eso de ¡Qué suerte que no me he movido un poquito más a la izquierda! Porque si no... Pues por desgracia constantemente. En verano más, ¿no? Pero en invierno, por ejemplo, que a lo mejor llegas del trabajo, comes, descansas un poquito y sales pues a las 4, por ejemplo, yo me he recorrido a lo mejor en invierno, puede ser un par de subidas están o lo que es Ojen, Waro, Monda, Coi, pues te encuentras personas muy desconsideradas, ¿no? Que van en una carretera que a lo mejor es de 60 kilómetros hora pasan a más de 80 rozándote. Y el problema es que a ti te gustaría meterte en el arcén, pero en muchas ocasiones no hay arcén y en otras muchas el arcén está lleno pues de clavos, chinos, gravas que te posibilitan utilizarlo. Entonces, tu velocidad subiendo, por ejemplo, Ojen, pues vamos a poner que puede ser de 15, 6, 7, bueno, 20 o no mucho más si eres aficionado. Claro, y hay un carril de ida y otro de vuelta. Pues claro, los personas tienen que tener consideración e ir a una velocidad estipulada por la vía. Y la verdad es que es bastante peligroso por ese sentido, por la desconsideración. Bueno, a mí como mujer me han llegado encima a decir barbaridades encima de la bicicleta cuando he ido sola. Hay cosas que hoy en día no las entiendo. No las entendía antes, pero en el cielo en el que estamos... ¿Te sigue respetando distancia, metro y medio, y eso de que os sigan y abran la ventana y te digan en fila de dos... Bueno, sí, a ver, hay personas que lo hacen muy bien, que se esperan en su posición, su tiempo para adelantarlo y la verdad que es de agradecer. Y otras personas, no sé si es que van pensando en mil cosas a la vez y bueno. No, la realidad es que cuando tú subes en una carretera comarcal como la de Istán, donde hay muchas curvas, tú vas subiendo a una velocidad media. Hay recorrido parcial ahí donde dice que 30, 40 kilómetros a la hora. Entonces, si tú vas a 15, 20, no es que tampoco demoras la subida de ese señor en el coche tanto. Lo que pasa es que se impacientan y se impacientan aún más cuando no estás solo, sino que hay dos coches detrás que apretan también para que él adelante. Entonces, ves esta... sientes esta impaciencia, tú intentas ayudar en lo que puedas, apartándote en lo que puedas, pero hay curvas. No pueden adelantar cuando quieren tampoco. Entonces, muchas veces hacemos el gesto cuando lo anticipamos nosotros, hacemos el gesto que pueden pasar, ¿no? Pero muchas veces, muchas veces se impacientan, te adelantan en una curva, viene un coche en frente, se te ponen muy cerquita adelante en la frenada y se puede pasar un mal rato. Moraleja, luces detrás tuyo, incluso delante, que es bueno también de tener una luz delante para que se te vea y tener una vestimenta clara. Yo critico mucho... Que sean visibles los ciclistas. yo critico muchísimo, pero muchísimo a los ciclistas que van de arriba a abajo, de negro, 100% y además sin luces. Es como buscarse una ruina. Un problema. Un problema. Es un problema que se busca. Oye, por cierto, ya que estoy escuchando, ¿en qué se debería trabajar para mejorar la relación conductor-ciclista? Programa de la DGT, para empezar, que no hay bastante. O sea, que por decir así, la DGT no informa lo suficiente para nada sobre lo que es el ciclismo. Tiene que haber un muerto para que de repente vengan las noticias, las normas de distancia y el respeto al ciclista. Pero no hay una constante. Subiendo a Istán, que es un tramo largo, hay dos letreros de aviso de ciclismo. No es bastante. Hay que recordar constantemente que ahí hay una gran cantidad de ciclistas. El otro día yo subí a Istán y no conté menos entre subida y bajanda de 100 ciclistas. Grupitos de 5, de 8, de 10, de 15 que bajan juntitos. Y entonces, la carretera es de dominio ciclista. Por lo tanto, tendrían que hacer algo más. Vías de escapes laterales. Y no hay un arcen, como dice Ana, que tengamos en unas ciertas zonas una zona donde los coches pueden adelantar y nosotros entrar en, digamos, un ensanchamento de la carretera donde frenamos un poco y les dejamos pasar. Hay multitud de posibilidades. Pues mira, quería preguntarte eso a ti, Ana. ¿Qué crees tú que debería mejorar la carretera para la seguridad del ciclista? Bueno, aparte de la educación, que es muy importante, sea tanto del ciclista como del conductor, porque también somos conductores. En muchas ciudades hay un carril, el carril de 30 kilómetros hora. Aquí en Marbella creo que todavía no lo han puesto, eso estaría muy bien. El carril bici, porque fueran unos carriles bici que se pudiesen utilizar, porque el carril bici que va por el centro de Marbella es impracticable para un ciclista. Porque es un carril, bueno, es una acera cambiada de color, realmente. Entonces, bueno, yo entiendo que las ciudades son muy difíciles de cambiar su estructura cuando ya está construida y cuando se construye también mucha más vivienda, mucho, bueno, también Marbella tiene una gran población y en verano se incrementa mucho más, por lo tanto dificulta mucho más lo que es la convivencia, pero bueno, siempre y cuando la educación, la gente se forme y nosotros ayudemos a esa formación, pues yo creo que se podría convivir. El tema es que el ayuntamiento tiene que mirar que también hay una gran cantidad últimamente de cicloturismo. Eso se ha ido yendo en un auge tremendo a nivel europeo en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Los ayuntamientos se tienen que percatar que tienen un problema, es que tenemos miles de ciclistas muy novatos que invaden donde quieren y pueden y entonces si el ayuntamiento no hace un esfuerzo para tener esto un poquito mejor, pues vamos a ir cada año a peor y de hecho este año se ve que la multitud de cicloturismo es increíble y como Ana decía en la 340 tenemos el arcén pintado de amarillo que se supone que es carril bici pero no hay ninguna señal de que esto es para bici con lo cual ahí va la gente paseando no puedes aprovecharlo realmente como carril bici porque estás todo el tiempo teniendo que tener cuidado porque no te respetan el carril bici eso es otra cosa de educación en Berlín si tú te paseas en Berlín y te atreves de andar en el carril bici vamos la que te dicen nos estamos quedando sin tiempo y os quiero hacer una pregunta ya me estoy riendo por la pregunta que os voy a formular ahora que tú decías la acumulación el aumento de cicloturistas y demás ¿creéis que existen muchos domingueros encima de la bici? bueno domingueros somos todos porque salimos siempre los fines de semana casi en exclusiva pero eso se nota ¿no? yo creo que pospandemia pospandemia han sacado muchas bicicletas de comunión a la calle y se ve muchísima gente entonces quizá a lo mejor ¿por qué no aprovechar que cada vez se hace más deporte y fomentar que la gente vaya a su trabajo en bicicleta estaría muy bien que Marbella se pudiera ir en bicicleta a su trabajo y tuviésemos habilitados de verdad los carriles bici un carril de 30 aparcamiento de bicicleta que fuese bueno que hay algunos sí pero bueno que se fomente todavía más ese desplazamiento tan ecológico y por favor hinchen las ruedas sí sí hinchen las ruedas antes de salir de casa hay que llevarlas infladas más vale Ana María Saucedo Luis Beloc una cosa última y dos segundos por favor ¿cómo se pueden hacer socios las personas que nos estén escuchando de la vereita? muy fácil escribiendo escribiendo en la web en la web y ya está contacto en contacto correo e-mail me quiero hacer socio ya directamente os ponéis en contacto perfecto Ana María Saucedo Luis Beloc de miembros de la vereita muchísimas gracias por estar con nosotros a ti por la entrevista feliz verano y que sigáis pedaleando como lo bien que lo estáis haciendo ahora seguiremos haciéndolo seguir haciéndolo oye os propongo una cosa nos damos un chapuzón que aquí hace un poquito de temperatura vamos al agua ¿por qué no? vale porque hace poco se celebraba la otra edición de la travesía a nado aquí en las playas de nuestro municipio y así se vivió el club de natación de Marbella celebra su tercera edición de la travesía a nado con un éxito de participación su objetivo eran 150 y han llegado a 242 participantes no solo de Marbella sino de distintos puntos de España además este año estrenan ubicación aquí en la playa del Cable ¡Gracias! 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 y creo que vamos a seguir ya haciéndola en el Cable espero que sean muchas las que vamos a hacer ¿Cuántas categorías tenemos? ¿Qué recorrido tenemos? porque me han dicho que este es el más largo el que acaba de salir tenemos un recorrido de 2.000 metros para la categoría de niños desde el 2009 infantil junior en absoluto y máster hacen 2.000 metros tienen que ir hasta la boya del final después tenemos una infantil de 350 metros que irán hasta la primera boya y también tenemos una de habilidades para natación adaptada que será igual 300 metros así aproximadamente ¿Todos los participantes son del club? No vienen de todas hay hasta gente de León viene gente de fuera del club seremos unos 40 o 50 el resto de fuera Cuéntame un poquito acerca del club de natación de Marbella pues mira ¿Cómo terminado? Pues mira precisamente este año cumplimos 20 años hacemos el 20 aniversario del club y qué mejor manera de celebrarlo que con la travesía del Cable eso va a convertir en tradición ¿no? Sí, lo vamos a hacer tradición esta es la primera de muchas Bueno, he participado antiguamente en las que se hacían en el puerto deportivo aquí como es la primera vez pues sí ¿Qué pesativas tienes? Bueno, acabarlas y disfrutar de nadar que es lo que me gusta ¿Qué te parece el recorrido? Ah, pues un poquito largo pero bien así que bien mientras que el agua esté así no haya medusas perfecto ¿Cómo te ves a ti personalmente? ¿Cómo te has preparado? Pues no mucho porque no tengo mucho tiempo pero vaya bien no tampoco ni pretendo ganar ni nada solo estar un buen rato todo bien roja como puedes mirar la 7 6 nada más está bien pero no lo sé también si es pero no te parece pero no te parece ¡Gracias! ¡Gracias! Las condiciones climatológicas son estupendas, es la tercera edición ya y como bien decía, en este caso en la playa del Cable, además la propia torre del Cable está sirviendo como boya dentro del recorrido. Acaba de salir lo que denominamos como la carrera larga, que son 2.000 metros y luego tenemos también una carrera más corta, que son unos 300 metros aproximadamente y luego una prueba de labiales. En las tres categorías, la novedad también es que hay una parte de una categoría adaptada, o sea, aquellos niños que tengan aquellas necesidades especiales o problemas de locomoción, en cada una de las categorías pueden participar. Ha habido más participantes de lo que se esperaba, eso es muy buena noticia también, cerca de 250 participantes son los que finalmente se han inscrito, por lo tanto agradecer no solo a la ciudad por implicarse en este evento, sino también al Club de Natación Marbella, Alberto como presidente y a todos juntos directiva por hacer que esta travesía sea la tercera. Pero además que se empiece a consolidar ya como un evento en la ciudad y que todos los veranos podamos tener una competición al aire libre como es Marbella, una competición en un medio natural como es el mar Mediterráneo y que mejor que hacerlo en nuestra ciudad. Una imagen vale más que mil palabras, chicos, saludar aunque sea, decir hola, qué tal. No son la selección española de fútbol femenina, campeona del mundo, ni falta que les hace, porque ellos son muchos mejores, ¿por qué? Esta es la nueva generación de los grandes profesionales del mundo audiovisual que nos van a ceder, le vamos a ceder el testigo a ellos en un futuro no muy lejano. Ellos son los participantes que han visitado hoy las instalaciones de Radio Televisión Marbella, el programa Como en Casa en verano y que están ahora mismo realizando el taller, el curso de audiovisuales que dentro del programa Marbella Crea realiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos, guay. Otra cosa, nada, que inmediatamente después de la culminación del programa, obviamente este espacio se va a colgar en la página web de la televisión, aquí tiene la dirección, es esta de aquí, rtvmarbella.tv. Ahí la tienes, ahí, rtvmarbella.tv. Ahí la tenemos, a partir de ahí, pues ya pueden verla. La programación continúa en esta Santa Casa, nosotros mañana volveremos, mismo lugar, misma hora. Adiós, saludos, chicos, adiós. Adiós.